Prueba dejar de cobrar Ponemos el sarten a fuego alto durante un minuto Si se calienta muy mal Esta el mango retráctico Sarten de 20 centímetros Polvos de carne 300 grados centímetros 10 segundos más y ya va a pasar el minuto Ahí esta ya paso el minuto Y ahora vamos a hacer la prueba con Un huevo Un huevo San Juan Vamos a ver si se pega o no se pega Esto está muy pequeño Lo bajamos porque dice que se cocina con fuego alto. Ah, sí, no se cocina con fuego alto. O sea, ya se calentó, pero lo estamos cocinando con fuego bajo ahorita. Un huevito. Ahí está, vamos a volver a cambiarle de posición. ¿Es en serio que es este? ¿Tú de este? ¿Está pegado? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? Vamos a la vuelta Se pego No, no se pegue Ok, cometemos un error A lo mejor era desde el principio abajo Vamos a hacer otro intento Vamos a hacer otro intento Vamos a hacer otro intento Vamos a hacer otro intento